Pam, pam, tequendo travetoso, cara de mocoso ¿Preparado? Sí ¡Aaah! ¡Woooola chibis! Soy de Macu y Macu con mi hermano, tequendo, la tequendo Hoy haremos el reto más difícil de la historia El prohibido despertarse challenge ¡Ah! ¡A dormir! ¡Hay que dormir, Macu, Macu! Y es que cada uno, primero Macu, Macu y luego yo por turnos Tendremos la posibilidad de hacer el encantamiento especial de dormir al otro Cuando Macu me diga, duerme, tendré que dormir Tres veces en la primera ronda, dos veces en la segunda y una en la final ¡Duerme! ¡Ah! Me tengo que dormir Macu, Macu me dice, duerme y yo duermo ¡Ah! No me puedo despertar, prohibido despertarse Vale, ya está ¡Ah! Me lo ha dicho una vez, aún le quedan, aún le quedan dos Tengo que entrar antes de que me lo diga, tengo que entrar ya ¡Duerme! 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 ¡No! ¡Ah! Estoy durmiendo justo en la meta, estoy durmiendo en la meta ¡Y duerme! ¡Duerme! ¡No! ¡Que no he entrado! ¡Que no he entrado! ¡Que no he entrado! ¡Que no he entrado, Macu, Macu! Bueno, esto era un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora de verdad ¡Ah! Esto es lo que puede hacer el malhechor de Macu, Macu Así que vamos a salir, ya habéis visto cómo funciona Ahora sí, me concentro, yo no tengo que decir nada Tengo que ir directo a pasarme la meta y que el tío no me duerma y me pase como ahora ¡Catastrófico! Es un reto súper difícil que nunca nadie ha hecho Somos unos innovadores pioneros Nos inventamos unos retos súper locos Si os ocurren más retos, dejad en los comentarios ideas para que hagamos en próximos vídeos Y bueno, nos estamos jugando 10.000 pavos de fornite por corona ¡Ah! O sea, 30.000 en total Porque primero, Macu, Macu me duerme Luego yo duermo Macu, Macu Y luego nos dormimos los dos ¡Va a ser la partida del sueño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sueño me está dando, tejendo! ¡Vale! ¿Estás listo, Macu, Macu? ¡Mato, me tejendo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que no me duerma! ¡Que no me duerma! ¡Que no me duerma! ¡Que no me duerma! ¡Duerme! ¡No! ¡Aquí no! ¡Al principio no! ¡Maldita limaña! ¡Ah! ¡Aaah! Poli, ahora estoy fatal, ahora voy fatal Como no te veo, pues ahora no sé si dormirte o no dormirte, tejendo Se va a dormir en medio del aire y voy a caer al vacío ¡Eso va a ser una locura! ¡No, no, no! ¡En lo rojo no! ¡En lo rojo no! ¡A ver! ¡Dorme! ¡No, no! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Me voy a caer! ¡Maku! ¡Me ha pillado en el peor momento! ¿Dónde estás llegando? ¡Que no te veo! ¿Será, maldita limaña? ¡Claro que no me ves! Solo te queda una, ¿eh? ¡Ya me has mandado a dormir dos veces! ¡Eres un dormilón! ¡No se puede ser tan dormilón! ¿Dónde estás? No me lo puedo creer ¡Maldita sea! ¡Fuera! ¿Por qué no has pegado a ese? ¡Hombre, sí que se puede hacer! ¡Duérmete! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡En el espalda! ¡No! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Fuera de aquí! ¡Corre, Matián! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no llego! ¡Quita! ¡Toma! ¡No! ¡Que no pasamos! ¡Que no pasamos! ¡MakuMaku! ¡Duérmete tú! ¡Me voy a dormir en los peores momentos! ¡MakuMaku! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ha venido Sony a Tegendo! ¡A jugar hoy también con nosotros! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¿Hay alguna skin más especial aparte de las nuestras? Creo que no, Tegendo Vale, vale ¡Me vas a deber muchos pavos con el código Tegendo! Si tú también utilizas el código Tegendo en Fornite ¡Déjamelo en los comentarios! Ahora tengo dos duermes, ¿eh? ¡Uh! ¡Buenísima! La gente nos dice que problema es el Fall Guys Pero, chicos, ¿cuál os gusta más? ¿Stumble Guys o Fall Guys? A mí me gusta más Stumble Guys Por eso jugamos Stumble Guys Es más bonito, Tegendo Ahí va, aquí me puede dormir En el momento peor de las mochadas No, 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 no No, 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 no ¡Eh! ¡Oye, eso no vale! ¡Claro que vale! Tú me puedes dormir, pero yo te puedo mochear ¿Qué dices? Pues duérmete Claro ¡Ah! ¡No! 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 ¡Despierta ya! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Buenísima! Aquí no, 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 aquí no ¡Bien! No te veo No, ahí no, arriba no, arriba no, arriba no ¡Dorme! 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 ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me ha tirado! ¡Que no me lo paso! ¡Que no me lo paso! ¡Buena bicho! ¡Que no me lo paso! ¡No, no, no! ¿Ha usado tres? ¿Ha usado tres o dos? He usado dos, he usado dos Eran dos solo en esta partida ¡Uh! ¡Por los pelos! ¡Es verdad! ¡Qué susto! Pensaba que me podía dormir otra y no hubiera pasado Pero es tres en la primera Dos en la semi Y una en la final ¡Ay, qué susto! Claro, pero en la final lo va a usar para ganar él ¡No! ¡Lo usaré al final de todo! Voy a tener que trabetearle como si no hubiera mañado ¡Oh! ¡Hala! ¡Aquí voy listo, MaguMaku! Está difícil, ¿eh? Pero solo tengo una Tengo que usarla bien, ¿eh? Me tendrás que usarla al final Cuando solo quedemos tú y yo Voy a quedarme al principio del todo Todo el rato Para que no me arrastren Cuidado, ¿eh? Porque te quedas ahí Te puedes quedar mal, ¿eh? Me voy a quedar aquí al principio Para que no me arrastren ¡Uy, uy, uy! ¡Dormidón! No, MaguMaku Lo tengo todo controlado Para que no me arrastre ¡Estramposito! Es que no puedo ni ponerme a puñetear a nadie ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Además, son buenísimos Nadie muere No muere nadie, ¿eh? No se caen Son buenísimos ¡Ah, no! ¡No lo puedo creer! ¡Me he equivocado de botón! Se ha quemado, MaguMaku Se ha quemado Se ha quemado Le quería dar un puño ¡Oh, no! ¡He quemado! ¡No me he hecho dormir ni una vez! MaguMaku es un novato No sabe utilizar bien lo de dormir Me ha jodido el trabetosismo MaguMaku, pero ¿cómo lo has liado tanto? Quería dar un puño Y me ha salido la trabeta Porque al ponerme el dormir Se me ha cambiado de sitio ¡Tekendo! ¡Vamos a por la siguiente ronda! ¿Estás listo, MaguMaku? ¡A tope, Tekendo! ¡Me llevo 10.000 pavos, eh! Ahora, como no ganes Me llevaré 20.000 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? Pues te puedo comprar un montón de skins Ahora que viene el Indiana Jones Tekendo le queda poco, ¿eh? Recuerda que me las pagas tú, ¿eh? ¡Me las pagas tú! ¡Ja, ja, ja! Claro, no, prepárate Porque yo no lo voy a hacer tan mal como tú Poner en los comentarios MakuMaku Te ha poseído el espíritu puñetoso Muy mal No, es que me he equivocado En lugar de un puño He hecho una trabeta Tekendo Tarjeta roja, MaguMaku Es que ¿por qué te ansias? Yo no he hecho ni una trabeta Ni un puño Yo estaba tranquilito Siempre me pasa Porque se me ha... Ya sé dónde le voy a dormir aquí Se me ha cambiado Y duerme Ay, espera Ah, espera Me he puesto de gimnasia Pero es como dormir MakuMaku, no Eso no es dormir No, 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 no Nada de gimnasia Dormir Pero que me... Ya saques Ocupa lo mismo Tekendo, es que me he equivocado Me he equivocado Oye, MakuMaku Esto no vale, ¿eh? El gimnasio no es dormir El gimnasio no es dormir Duerme, duerme Buenísimo No estás durmiendo Duerme No te voy a dormir Pero que me están trabeteando Que no has dormido ni una vez Que sí que me he dormido Y duerme, duerme, duerme Mira como me duermo, Tekendo Ya has gastado tres, ¿eh? Ya no te quedas más Toma, te has caído Por chula Andrango Me quería pegar No, pero es que Tarjeta roja Quiero el bar Quiero aquí a todo el equipo Tekendo Diciéndome si MakuMaku Ha hecho trampa o qué Que no, que me he dormido Pero claro, si me duermes en trabetas Por la trabetas me despierta, Tekendo Te he gastado el dormir Corre, corre Que no me lo paso, ¿eh? Que no me lo paso Ya, ya lo veo Que no lo pasas, ¿eh, chulito? No llegan ni al final Madre mía MakuMaku, ha llegado el penúltimo MakuMaku no lo está haciendo Nada legal, ¿eh, chicos? Pon en los comentarios Que vosotros sois el árbitro Tarjeta roja MakuMaku O amarilla Depende de lo que creáis, ¿eh? Pero yo creo que van a ver Muchas rojas en los comentarios Porque lo están haciendo De forma un poco sospechosa MakuMaku A ver, solo ha habido una Que en lugar de dormirme He hecho gimnasia Pero era lo mismo Era dormir haciendo gimnasia Solo me he equivocado Uno Aquí tengo dos tiradas, ¿eh, MakuMaku? Dos, 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 dos Vamos allá, vamos allá Sí, 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 sí Se la voy a liar bien, chavales Se la voy a liar buenísima Soy un dormidón profesional Tequendo Sí, toma, a dormir Sí, pero eso no vale Eso no es dormir Es otra meta Vale lo que yo te diga, chaval Eres un tramposo Tú sí que eres un tramposo Que no haces bien lo que toca Tramposoide Vas a dormir ya, chaval ¿Estás preparado? ¿Me duermo o no? Aún no, aún no, aún no ¿Cuándo? ¿Cuándo me duermo? No, 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 no ¡A dormir, MakuMaku! ¡Ah, espera! ¡Pero que no! ¡Ha saltado! ¡Ha hecho trampa! Que no, que estoy durmiendo Que no, porque ha dormido Venga, salta No, porque está durmiendo Vale, continúa Avanza, avanza, avanza Que yo te vea ¡A dormir! ¡Mira! ¡Soy buenísimo! ¡Soy un mago! ¡Pero cómo puedo creer! ¡Se ha dormido y no se ha caído! ¡Soy un mago, Tequendo! Escúchame, MakuMaku ¿Cómo lo has hecho? Explícame ¿Lo has hackeado? Porque yo soy muy bueno durmiendo, Tequendo ¿Cómo lo has hecho? Durmiendo hablo y me muevo Maldito, pero si va mejor que yo Durmiendo y todo ¡Es un profesional del sueño! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Me he dormido otra vez! ¡Me he dormido otra vez! ¡Corre, corre! ¡Que no te lo pasas! ¡Que no se mueven! ¡Es un bebé muñeco! ¡El profesional del sueño! Pues en la final Te la voy a liar terriblemente Solo tienes una en la final, ¿eh? ¡Uh! Sí, sí, sí Y luego tendremos la ronda En la que los dos Podemos dormir al otro ¡Hala! ¡Buenísima! ¡Ve a ganarte, Tequendo! Espectacular jugada Que nos hemos inventado, ¿eh, MakuMaku? Lo vas a conseguir Poder conmigo Tequendo Dance ¿Qué nota le ponéis a este reto Que nos hemos inventado, chicos? Yo creo que es una muy buena idea, ¿eh? Si es 8, 8 y medio Por lo menos, ¿eh? ¡Uy! Creo que ya sé Donde te voy a dormir, MakuMaku ¡Ah! En las plataformas finales, ¿eh? Vale, vale, vamos a tope Me voy a esperar Al final Finalísimo Vamos a tope ¡Uh! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yo no, ah, que duermo yo, que no, que duermes tú No me hagas trampa Casi me equivoco y duermo Casi duerme, casi duerme, tío, es un dormilón Solo quiere dormir, por eso se espera No, 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 no No me vas a poder dormir, porque ya me he dormido Ya me he dormido una vez No, yo no te lo he dicho, yo no te lo he dicho No puedes dormirme más Sí, 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 Magu, Magu, ¿estás preparado? ¿Dónde estás, Magu, Magu? Que yo te vea Estoy al principio de todo, te quedo ¡Duerme! Adiós, Magu, Magu No, 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 uy, casi me caigo No me lo creo No me lo creo ¿Dónde estás? No me lo creo No, ya me he puesto nervioso, ya me llego ¡Sí! Me he utilizado de forma magistral, Magu, Magu De forma maestra Eres un tramposero No vale No, Magu, Magu, lo he hecho espectacular ¿Vale? ¿Vale que tocase lo de dormir en los láseres? O en lo de las abejas, eh, sería guapo, eh ¡Uh! Las abejitas, te duermes ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sí! Vale, Magu, Magu, pues vamos a la gran final ¿Qué te parece? ¡Vamos a la gran final, Tekendo! ¡A dormir todo el mundo! Pero vamos 2-0, eh Te estoy ospalizando Vamos a hacer ahora un doble o nada, Tekendo Tú no lo sabes, pero te voy a ganar ahora un doble o nada No, 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 doble o nada no Ahora hacemos normal 10.000 o nada ¡Eres un tramposero! No, 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 yo ahora no acepto ningún doble o nada Voy ganando 20.000 a cero Si gano 30.000 y si no, 10.000 Yo aquí salgo ganando pavos ¡Hola! ¡Eres un guoso! ¡Un genio millonario, Magu, Magu! Eres un tramposero, Tekendo Vale, ahora cuando digamos duerme, el otro duerme, eh ¿Tienes el otro? Tú o yo, los dos No, yo no duermo, Tekendo Yo no puedo dormir Que me castigan en clase y duermo Si que duerme, sí ¿Dónde estás, Magu, Magu? No estoy todavía, Tekendo Estoy aquí, estoy aquí Uy, 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 uy Y duerme Se ha quedado justo abajo del cañón ¡Qué casualidad que no le da ninguna bola, eh! ¡Duerme, duerme, duerme! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora no, no! ¡Te has dormido mucho más para atrás! ¡Oh! ¡Que no, pero que me estaba resbalando, me estaba resbalando! ¡El tramposero! ¿Dónde estás? Duerme Duerme, 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 duerme ¡Oye, salto de todo! ¡Estoy durmiendo! ¡Estoy durmiendo! Pero si te lo he dicho yo aquí Tú no me puedes dormir cuando yo te duermo a ti Vale Duerme, duerme, duerme ¡Duerme, duerme! Que no se puede, no se puede dormir mientras te deslizas ¡Sí, que no se puede! ¡No he podido! ¡Que no! ¡Tramposero! Que no, que no, que no se deslizaba, de verdad te lo digo ¡Ay, si yo me he dormido deslizándome, ¿qué dices? Que me estoy muriendo, que no Eres un tramposero ¡Dórmete! Que no me lo paso, que no me lo paso Que ya me he hecho tres, tramposero Que no, que no, que no estás dormido ¿Dónde estás? Que no me lo paso, que no me lo paso ¡No te has dormido! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Me he trampeado! ¡Maldita limaña! Que yo me he dormido donde tiene que dormirme ¡Adiós! Vamos a acabar esta ronda en la que yo te voy a dormir Y luego haremos un desempate final Doble o nada 60.000 o cero No te siento, yo no hago dobles o nada Ese juego no es para mí Yo salgo de aquí ¡Cállate ya! A ti te voy a dormir al lado de una bomba Vas a flipar Pero si tú no estás, ¿cómo me vas a dormir? No puedes dormirme Que sí que puedo Voy a dormir de donde yo quiera, chaval Prepárate Y no puedes mover ni un músculo ahí cuando te diga lo de dormir Que yo no te he dormido en la ronda final ¿Qué dices? Que sí, que sí Aquí puedo dormirte dos veces Pero qué, pero, pero Que esto no es la ronda final Es la semi Puñeteador Ponte al lado de una bomba Ponte al lado de una bomba Ponte al lado de una bomba ¿Dónde está? Que no la veo No veo la bomba ¿Dónde está? Ah Y Y ¡Oh! No has gastado ni el duerme No he gastado ni el duerme Es que no me ha servido de nada No me servía porque no caía al lado de las bombas Maldita limaña Láser, 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 láser Láser oveja, láser oveja Láser oveja, láser oveja Láser oveja ¡Vamos! Pero si tú estás morido, Pequeno ¿Cómo? ¿Pero cómo me puedes dormir si estás morido tú? Porque te lo digo desde el más allá Soy un fantasma molestoso No, yo Oye, yo no te he dormido antes, eh Tramposero Sí, 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 sí Esta es la final de ¡Ah! ¿De dónde vas, chaval? Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido de las manos El dragón este Vuela donde quiere, Pequeno Es muy loco Ah, no sé qué le pasa Va malo, eh Preparado Listo Y duerme No, no Estás cayendo No puedes dormir mientras caes No has dormido No has dormido No has dormido No te he visto dormir Que no No salían las tetas de tu cara Que sí Que salía el gesto en la cabeza ¿No ves que estaba el... No, en las tetas no vale Es la regla La regla va a ser infalible Duerme Duerme ¡Eh! Eso es Eso es dormir Eso es dormir Pero tenéis que haber dormido en los pinchos Carjeta roja en los comentarios Como gane ya Ah, no, ya no gana Se ha liado, se ha liado Ya no gano porque me has hecho trampa Porque ya me había dormido Me he dormido dos veces ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he dormido dos veces No Que solo es si salen las tetas de la cabeza Magu, Magu ¡Ah! Ya me he puesto nervioso Me estoy liando Todas las posibles liadas Ya me he puesto nervioso Te quedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, aún puede llegar, ¿eh? Aún puede llegar No, no ha venido No ha venido Vale Magu, Magu Totalmente tracentado No, no Magu, la revancha definitiva Me ha dormido dos veces He ganado yo esta ronda Te quedo, tramposero 40.000 o nada Y los dos podemos dormir al otro Y como se dice duerme Hay que dormir lo más rápido posible Pero si te estás deslizando no funciona O si estás corriendo Tienes que parar y dormir No, no A mí el deslizando me ha funcionado, ¿eh? Tramposero Pues a mí no, Magu, Magu Yo le he dado ¿Será que con mando va y con teclado no? Ah, qué casualidad, ¿no? Tramposete, tramposete Que te han pillado todo, chicos Aquí en los comentarios Quiero ver muchas tarjetas rojas Eh, tarjeta roja Tarjeta roja Te quedo Si sale el signo de exclamación encima de la cabeza Es que estoy haciendo el gesto Vale, pues yo La regla es igual para ti Para mí es que si no salen las cetas No se vale Pero es que si te mochean Es que me da igual Me da igual Si no hay cetas, no vale Ándala, ándala Cetas Buah, aquí no nos lo pasamos, ¿eh, Magu, Magu? Oh Duerme No hay cetas, no hay cetas No hay cetas Se ha quedado quieto y no hay cetas Pues no vale Pues duérmete otra vez Madrita sea, no me lo paso No me lo paso No, yo tampoco Duerme, duerme, duerme No se duerme Ahora Ahora no se duerme Ah, ahora no se duerme, ¿eh? Ahora no se duerme Duerme, duerme, duerme No nos lo pasamos ninguno Te quiero Duerme, duerme, duerme Estoy dormido Nadie se lo pasa, ¿eh, Magu, Magu? Ya te lo digo Este nadie se lo pasa Duerme, 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 ¿qué? Ya está, tú ya has pasado las tres, ¿eh? Sí, no, no, no Me he quedado una ¿Qué dices? Duerme, duerme No nos lo pasamos ni en broma Ya estamos todas gastadas ¡Nadie se lo ha pasado! ¡Imposible! ¡A por otra, Magu, Magu! ¡Sal de aquí! ¡A por otra! Es una locura el dormir esto, Teguendo Esta parte es imposibilísima Vale, ¿me dices un grupo, Magu, Magu? Sí, espera, te lo voy a decir Estoy saliendo, metiendo de la... Madre mía, chicos Vaya reto, ¿eh? Dejad en los comentarios nuevas ideas para retos Pero vamos a la final, ahora sí, venga Dos, siete, seis, cinco, dos ¡Qué locura, eh! Esta, ya te he dicho yo Esta, creo que es de los mapas más difíciles de hacer en un reto, ¿eh? Ese, cuando te despistes un segundo, ya no llegas Porque va todo el mundo a tope de máquina, ¿te crees? Y el boloncho, pum, te da en toda la bola Y te desequilibra Y te deja mareado Te deja tibio Un buenísimo Sí, sí, sí Son unas fieras espectaculares, Magu, Magu A tope de power ¿Duerme? No, aquí no se puede dormir Ah, sí, tú, nunca se puede, ¿eh? Cuando te toca a ti nunca se puede, ¿eh? Tramposero Concéntrate A ver, a ver, a ver, a ver Uh, buenísima Vale, vale, vale Prepárate, chaval Si te mochea, se te quita la zeta Pero sigue el gesto y no te puedes mover Pero hay que hacer una zeta Si no ves una zeta, nada Uy, me he caído He intentado ir por un atajo No ¡Duerme! 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 Estoy dormido, estoy dormido No veo las zetas No, te veo mocheado No veo zetas No veo zetas Que me he dormido Que han salido las zetas No he visto zetas Duerme, duerme, duerme Ahí, ahí, sí, ahí, sí Que han salido al principio Y te queda una solo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé Duerme Eh, tenías que dormirte en el deslizadero No te veo dormido No, mira, estoy durmiendo No, 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 no No, no estaba dormido ¡Hola! ¡Tramposo! No estaba dormido ¡Duérmete! ¡Duerme! ¡No! No, aquí no te quedan Ninguna Yo estoy dormido Mira, estoy dormido Me queda una Me queda una ¿De qué? A mí no, que me he dormido Estoy dormidísimo Estoy dormidísimo No, no, no Eres un tramposo Te quedo Eres un trampotero He dormido como si no hubiera un mañana ¡Que te duermas, duérmete! Me he caído, me he caído Duermo, duermo Estoy durmiendo No me deja dormir No me deja No me deja No me deja Ahora, durmiendo Durmiendo, durmiendo ¡No me lo paso! Corre ¿Dónde estás? Te queda una ¿He dormido cinco veces? Pero escúchame, Maki, Maki Que he dormido cinco veces Que eres un tramposo Que no has dormido ninguna ¿Qué dices, hombre? Duérmete ya, hombre No, he dormido ya un montón de veces Déjame en paz Que no, que no has hecho las tres Oye, tramposo He hecho cinco o seis por lo menos ¡El tramposero! ¿Cuánto has hecho? Ponedlo Tequendo en la final Ha dormido cinco veces Contadlo, chicos Contadlo Porque no se ha dormido Que yo no veo Maki, Maki es un criminal De alta potencia Es un mafioso turco No puede ser eso, ¿eh, Maku, Maku? Truco ¡Oh! Aquí creo que no se puede dormir Imposible Sí puede, sí puede, sí ¿Sí? Tú sí, yo no Yo no puedo Porque yo me despierto enseguida, Tequendo Duerme Duerme ¿Dónde estás? Eh, duérmete ¿No te has dormido? Estoy durmiendo, estoy durmiendo Vale ¿Dónde estás tú? Duerme ¿Cómo te duermes ahora? Duerme ¡No! Duérmete Eh, duérmete tú Estoy dormido Mira, mira, mira Se queda como quieto Que no se queda quieto Mentira, no me creo nada Sí, sí, sí Se queda como troleoso Ya me he dormido dos veces Ya no te quedan, ¿eh? Que no me lo creo Que sí, que me he dormido Que se queda como lento el muñeco ¿Alguien se lo cree eso, chicos? Yo no me lo creo, ¿eh? Es que no me lo paso Porque me ha troleado Me ha trampeado mucho este tío, ¿eh? Creo que no me lo paso, Macu, Macu ¿Tú cómo vas? ¿Hay mucha gente delante? Están todos delante, Tequendo No hay muchos, no Están todos Ya llegan ya Eh, mira El tercero El cuarto El quinto Soy yo Ah, me ha quedado ahí durmiendo en medio No No me lo paso por haber hecho lo de dormir Quizás Cinco sí que lo pasa, sí Por suerte ¡Olé, puro milagro, Macu, Macu! ¡Mala suerte a este lunes! Era el final de finales ¿Preparado para la infamia absoluta? Casi te elimino, bandido ¡Ja, ja, 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 ja! Pero yo no te veo No sé si te has dormido o no, chicos Acá lo que hacemos Macu, Macu Nos estamos jugando 40.000 pavos de Fornite En esta final Uh, van a ser 30.000 Pero 40.000 Tú me pagas a mí o nada ¡No, otra vez! ¿Qué dices? Vale, yo te puedo dormir una vez Y tú me puedes dormir una vez, ¿eh? No, yo te puedo dormir dos, pequeño Porque yo soy más pequeño No, 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 no Los pequeños siempre tenemos una ventana Y es que por tamaño ¡Oh! ¡Oye! Que suena dormir Es otra vez que nada, ¿eh? ¡No! ¡Manita sea! ¡Oye, bueno, bueno! ¡Vale! ¡Duerme! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, hermanito! ¡Sí! ¡Duerme, duerme, duerme, duerme! ¡Eh! ¡No! ¡Holo! ¡No te has dormido, pequeño! ¡No te has dormido! Mira, he ido para atrás para dormir He ido para atrás para dormir Estoy durmiendo, estoy durmiendo No, 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 no vale No vale, no vale He dormido y se ha visto en cámara He dormido y se ha visto Me han salido las tetas y todo Esa no la he gastado No la he gastado porque no te has dormido Cuando yo te he dicho que te duerme ¡Eh, sí, que me he dormido! No, 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 esa no vale Lo que pasa es que cuando saltas No puedes dormir en el aire, Makumaku No No, 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 no Pero si has hecho ocho saltos antes de... ¿Qué pasa aquí? He dormido en el justo tiempo que he podido, Makumaku No, 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 me queda una a dormir a mí ¡Que no! ¡Que has hecho una tramposera, hombre! ¡Tramposero! Vale, ¿preparado? ¿De qué? ¿Preparado de qué? Sí ¡Duerme, duerme! Pero si sí, ya me he dormido antes Yo ya, ¿qué dices? ¡Pero cuánto me te quieres que me duerma! ¿Qué dices? ¡Dúrmete tú! ¡A dormir, a dormir! ¡Duerme, duerme! ¡Ja, ya no puedo dormirme! ¡Qué cobarde! No me ha esperado ni nada ¡Cobarde! ¡Vale, mis gemas, Pequendo! ¡No! Ni la doble o nada, así que cero Chicos, si queréis que hagamos una revancha con este reto loco Tenemos que ganar 5.000 likes Y todos de suscribirse A ver si llegamos a 200.000 Y Makimaki a 100.000 Y que me pague el dinero ¡Vale, mis gemas! ¡Pero lo sabido!